Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy TrainHotNedTool y el día de hoy les traigo un nuevo duelo en Yu-Gi-Oh! Dangot New Era Pero antes que nada, feliz noche buena Nada en particular a todos ustedes, espero que se la pasen super bien y que Santa Claus y los Reyes Magos les traigan todas las cosas que ustedes quieren En fin, bueno, vamos a tener un duelo en Yu-Gi-Oh! Dangot New Era Pero esta vez voy a utilizar uno de los D que estuve probando de uno de los personajes de anime, para ser exacto de Yu-Gi-Oh! Ví que es el D de Serena No, Serena no, la Serena de Pokémon no, por si acaso La Serena, hablo de la Serena de Yu-Gi-Oh! Hablo de la Serena de cosa, de Yu-Gi-Oh! Lo malo que pasó con esta Serena fue que esta Serena solo pasó a ser como para ser exacto un personaje que fue Muy fácilmente, por así decirlo, olvidado, porque tenía un muy buen death y tiene muy buenas cartas De hecho, les voy a demostrar que tan buena es el death de ella No es tan mala la mano, pero aun así no quiere decir que sea la mejor del mundo A ver Empiezo con esto Finalizo el turno A ver que va a hacer Va a llamar la carta Tiene calor en la mano Tiene out 1730 Y What? ¿Qué pasó ahí? No entendí eso, o sea, después de un ataque directo Bueno, whatever Se me cosa Parece que le dio una pequeña cosa rara No me importa Mismo death, misma táctica Que no dure casi nada por el hecho de que No entendí que le pasó que le dio error en ese instante Whatever Tengo la Luna Light Butterfly Solo necesito un monstruo Más Para poder hacer alguna Regresión o fusión Le he puesto a mi adversario el de más simple Muy bien, empecemos ahora las combinaciones Primero Activo la carta mágica Polimerización Para llamar a la carta dance Utilizando la Butterfragmian Y la Blue Carto Y invoca ya la primera Seteo esta carta Oco abajo Y finalizo el turno Va a pegar la carta Por ahora Nada Una pieza de Zogia Pero va a coger la carta mágica Porque el de Zogia Solo se basa en cartas mágicas Hasta reunir las cuatro Las cinco piezas El de Zogia en la misma mano La ciudadera de Endymion Bla 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 Me da mil puntos Descarta la carta y robo dos Tira ese Le pone en contra Su monstruo Por la carta Efecta la carta Obliga a otra Un contra aquí Y un contra aquí Roba otra carta Volve a tirar la misma carta Este y este Tiene ya un counter Mil puntos Ya hay otro counter No hizo más nada Significa que Técnicamente Ya no va a hacer más nada Este turno Uuuu Esto ya es feo Para él Para mí Técnicamente Agrega la blue cat Realmente agregó esta Para poder hacer Una cosita que voy a hacer En este turno Que es Que carta Primero vamos a invocar A la White Toh Rabin Se activa el efecto Invoca la blue cat Activa el efecto La blue cat Y le doy Y aplica la ataque De esta Activa Fusión sustituta E invoca la panthele Dancer Y Ahora con la panthele Dancer En el campo Activa el efecto De la propia Panthele Dancer Y por cierto Estivo Call of the Hunter Para renacer Nuevamente a blue cat Pero no puedo Activar su efecto Porque me falta Una cosita La carta Podría activar El de este Pero voy a Hacer algo diferente Voy a activar Fusión sustituta Devolviendo La cat Dancer Robo una carta Ya está Ya se acabó El duelo Porque Ahora invoca la de Dancer Seleccionando Esta Y de mi cementerio La papillón Y a la White Toh Rabin La Dancer Y Ataco Por cierto La de la Dancer Fue de atacar Dos veces Ese es Y Los monsters Que se invoca En fin Bueno Vamos a Tener Un último duelo Para mostrar Más o menos El tipo de habilidad De este Pero Literalmente Entre Pequeñas Cosas Le puedo decir Que El del Cosas Moonlight O Lunalight Como Le llaman Es bastante Overpower Porque Para ser exacto Ese Es el tipo De Si se salen Las cartas Adecuadas Tecnicamente Ya tienes Un duelo Tecnicamente Ya gana En el primer Tool ¿No? No 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 Ya tengo Los polimerizos En mano Porque eso es lo que Hace la Black Sheet Ahora vamos Ahora vamos A tirar A esta Para Renacerlo Al costo El White Rabbit Activo La polimerizacion Hago Capto Dancer Y por el Defecto El Black Sheet Recupero A la que me Descenda La wey Torre Rabbit Finalmente Lo Activo Atracción A la oscuridad Robo Dos cartas Pero tengo Que descartar Una Que va a salir Fuera del juego Así que La Crimson Pots Se va al cementerio Finalmente Finalizo El turno Una vez Una muy mala jugada Hay que dejar en claro Eso Uh Alineada La destrucción Dos mil cuatrocientos Para ambos jugadores Lo malo es que no tengo Polimerizacion Esto es distante En la mano Eso es lo malo Por lo tanto No tener polimerizacion En la mano Me puede joder Bastante Extraño De jugar Tres Fire For Medicine Pero Nada Me ha salgado Por Por ahora Tiraré Solo La Blue Cat Para Ir Desgastándole Dos puntos Hasta que Me salga Otra Polimerizacion Adiós Adiós Otra Guaita Robbie No tengo Polimerizacion En mano Que fuerte En fin Otra mil seiscientos Para ti Directo Porque Devolverle las caltas A la mano No tiene mucho sentido El efecto De la causa De la Blue Cat Que cuando es destruida En batalla Puedo agregar Una calta A mi mano Digo Al campo Para ser Precisa Para tener Al campo Sería Para ser Precisa La cosa La Crimson Fuzz Por su efecto Cuando está En el cementerio Y necesito Para finalizar Este duelo Si no Este Se puede Poner feo Para mi Y no Es Es plan Así que Voy a Ganar el duelo Con la Cato Dancer Y voy a Invocar El cousin La guaita Robbie Para activar El skin Que Me permite Nacer Un cousin Monstre Luna Light Que Ahora Que El Glucas Está En el Cementerio Puedo Activar Su Efecto Que Es Duplicar El Atac Que Monstre Moonlight Easing Y puedo Activar El Segundo Efecto De Cosa De La White Robin Que Es Por el Número De Carta Dancer Que Tengo Puedo Devolver De Carta Moonlight Puedo Devolver La Mismo Número Carta En el Cementerio Finalmente Activo El Que Puedo Agregar Precisamente Esta Que Cuando La Pongo Aquí Empieza La Fiesta Uno Dos Lo 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 Si Lo Sabes Usar Adecuatamente Puedes Hacer En Un Solo Turn La Leo Dancer Y Si Le Saqué Provecho Una Sola Carta Pero Bueno Gente Espero Que Les Haya Gostado Este Duelo Yo He Hido Train Haunted Duel Lo He Hido Lo Más Entretenido Posible Y Bueno He Mostrado Más O Menos Lo Chido Que Jugar Con El De Serena Ya Que Si Tienes De Serena Técnicamente En Un Duel No Puedes Cargarte Incluso Los De Más Over Power Y Los Que Mucha Utilizan En Nivel Competitivo Así Que Sin Más Que Decir Nos Puedes En El Próximo Yo He Seed The Rain Haunted Duel Y Chao Chao Aventureros